...se pueden empezar a hacer proyecciones de lo que está pasando, ya nos explicaba Pedro por qué en la parte de temas se conocen antes de cifras y lo veremos en un momento. Entretanto, el rollazo político del día, la Corte Suprema ha decidido abrir investigación formal, Silvia, formal contra los expresidentes de Senado y Cámara, por el tema, señor presidente, de la unidad, que se llama, más conocida como la UNGAR, exactamente, sobre la UNGAR. Exactamente, Jorge Alfredo, mire, y es que lo que dijeron en algún momento Olmedo López y Schneider Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, fue que Iván Name, entonces presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, habrían presuntamente recibido 4 mil millones de pesos, 3 mil millones que le habrían entregado al presidente del Senado, al senador Iván Name, de la Alianza Verde, y mil millones a Andrés Calle. ¿Para qué? Para tratar de sacar adelante las reformas clave del gobierno del presidente Gustavo Petro. Eso es lo que dijo en su momento, o lo que dijeron en su momento, Olmedo López y Schneider Pinilla. ¿Qué pasa, Jorge Alfredo? Mire, esto es muy importante. Ha habido casos en los que congresistas, cuando ya ven que la Corte Suprema de Justicia les abre una investigación formal, renuncian para perder el fuero y que la justicia ordinaria sea la que los investigue, es decir, la Fiscalía, jugadora, y no la Corte Suprema de Justicia. Comenzó con esa jugadita Álvaro Uribe, ¿no?, expresidente de Colombia. ¿Usted lo dijo? No lo dije yo exactamente, por todo el escándalo de los falsos testigos. ¿Por qué no le dice usted si eso es cierto? Sí, sí, usted dijo que se fue una jugadita. Esa es una jugada que han hecho varios congresistas, entre ellos, sí señor, el expresidente Álvaro Uribe, que era senador de la República, incluso acuérdese que la Corte Suprema en esa investigación le ordenó medida de aseguramiento domiciliaria y el expresidente Uribe, en ese momento senador, renunció al Congreso para que lo investigara la justicia ordinaria, que es lo que está pasando en este momento, así perdía el fuero. Bueno, don Andrés Carmona, a diferencia del expresidente Uribe, para que hablemos de senador a senador, está diciendo Iván Name que él no va a renunciar, que mantiene el fuero y que, por lo tanto, será la Corte Suprema de Justicia la que determine si recibió o no esos 3 mil millones de pesos que dicen Olmedo López y Sneij del Pinilla para que Name, igual que Calle, movieran las fichas y le pasaran al presidente Petro las famosas reformas, la salud, la laboral, la pensional y todas las demás que están en trámite. Así es, Silvia, y es que a pesar de que el expresidente del Congreso y senador Verde, Iván Name, no quiso atender las preguntas de Blue Radio, tan pronto se dio a conocer esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, pues el congresista decidió aprovechar una constancia ante la plenaria del Senado para pronunciarse por cerca de ocho minutos frente a esta situación, frente a esta investigación formal por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación. Dice el senador Name que él no ha recibido los 3 mil millones de pesos que dicen Sneij del Pinilla y Olmedo López, que no es que haya favorecido las reformas sociales, que todo lo contrario, él era un opositor de las reformas sociales y que ese cuento de que él se paraba y se iba de las sesiones para entregarle la vicepresidencia a María José Pizarro, pues que eso no significa que él estuviera favoreciendo la aprobación de las reformas a cambio de la plata y que él se va a quedar en el Congreso y no va a renunciar para que su juez natural cambie. Escuchemos lo que dijo el senador Name en la plenaria del Senado. De tal manera, compañeros, que tenía que pronunciarme en esto y tenía que decir que me siento feliz y oigan el tono de la voz para ver si tiembla de ingresar a un salón de la Corte Suprema como nunca lo he hecho para que me sea juzgado y para que sea proferido un fallo después de una investigación para que brille la justicia, así sea tardía, así haya de demorarse porque después de la tiniebla viene el sol. Muchas gracias. Después de la tiniebla viene el sol, él insiste en esta posición que es la misma que tiene su abogado defensor, el doctor Jaime Lombana, quien ha asegurado que Name va a asistir, va a cumplir todas las diligencias que se ha citado por la Corte Suprema de Justicia y que ellos tienen evidencia de que nunca cometieron un escándalo de corrupción. Ahí está hoy a su político, señor Carmona. ¿Y qué dice el expresidente de la Cámara, Silvia? Don Andrés, gracias, don Jorge Alfredo. Mire, hay comunicado... ¿Cómo se quiere decir Donald Trump? ¿Cómo se quiere Donald Trump? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se quiere decir Donald Trump? Carmona se sintió Donald... Don Andrés Carmona. Pues a veces me dicen Don Andrés, me dicen Don Andrés. Eso me dice como que le llego... ¡Hombre! ¿Qué dice el expresidente de la Cámara? Habla Iván Name esta mañana a mediodía cuando nos enteramos de la noticia. Don Andrés Carmona llamó al senador Name y le dijo que no tenía nada que decir que nos habláramos con Jaime Lombana, que era su abogado. El representante Andrés Calle mantiene silencio hasta este momento, pero hay comunicado de su abogado, Billy Torres. Dice lo siguiente. Por tratarse de un asunto de interés nacional, la firma Torres Cortés y Asociados en representación del congresista de la República, Andrés David Calle Aguas, se permite informar a la opinión pública que... ¿Cuántos puntos son? Tres. Ah. En relación con el comunicado emitido por la Sala de Instrucción de la Honorable Corte Suprema de Justicia en la que se da a conocer la decisión, reiteramos nuestro respeto por las decisiones que adopta la Administración de la Justicia. Dos. Esta situación es una oportunidad para ejercer el derecho fundamental de defensa y demostrar la inocencia del representante Calle Aguas. El representante Calle Aguas está plenamente comprometido con la transparencia y asumirá ante la Honorable Corte su disposición para esclarecer la verdad. Termina el comunicado. Las supuestas acusaciones que han circulado procesal y extra-procesalmente tienen su origen en un dicho sin fundamento, tergiversado, y forman parte de una intención de ocultar la verdadera realidad. Reiteramos nuestra confianza en la justicia colombiana y nuestro compromiso a esclarecer los hechos en el marco del debido proceso. Bueno, ahí están. Van a asumir ante la Corte Suprema de Justicia la disposición de esa investigación que anunciaron hoy. ¡Gracias!